Hola, muy buena tarde. Bueno, les tengo una gran noticia. Lo más probable es que María Fernanda Cabal renuncie antes de terminar este año. Le salió el tiro por la culata. Les quiero contar lo que pasó con la denuncia que presentamos y las acciones que hizo ella para impedir que nosotros tuviéramos el siguiente video donde ella está hablando con paramilitares en unos audios que nosotros tenemos. ¿Qué? ¿Maria Fernanda Cabal con paramilitares? ¿Compra de votos? ¿Despojo de tierras? Nah, no creo. Oigan, es bastante delicada la denuncia que está haciendo este muchacho, este líder social del departamento del Valle del Cauca quien dice tener unos audios, unas pruebas y que ya los tiene en sus manos la Corte Suprema de Justicia que comprobarían que María Fernanda Cabal recibió apoyo de grupos paramilitares para su campaña al Senado de la República. Les cuento. Bien, vamos a ir acá de una vez al grano. Él es Julián Palacios Obregón, dice por acá en su perfil de Twitter, líder social en lucha frontal contra la corrupción. Ganador premios Mejor Líder Colombia, ganador premios de Defensor de Derechos Humanos en Francia. Bueno, acá está el perfil de Julián que viene realizando una serie de denuncias a través de sus redes sociales bastante importantes y no solo en sus redes sociales. El tipo ya acudió a la Corte Suprema de Justicia que como ustedes saben, pues es la entidad judicial que se encarga de investigar a los congresistas. En este caso, a María Fernanda Cabal, la esposa de José Félix Laforí y una de las figuras más representativas del centro democrático, de los sótanos, del infierno. Pero bueno, vamos a escuchar esa denuncia para que Julián nos cuente un poco más sobre el tema y vamos analizando o ustedes van sacando sus conclusiones desde donde quiera que estén. Antes de empezar, yo veré invitadísimos e invitadísimas a comentar el video, a compartirlo. Si están en YouTube, a suscribirse y pues bueno, esta es la mejor manera de apoyar a los medios alternativos. No más parla. Vamos a escuchar. Hola, muy buena tarde. Bueno, les tengo una gran noticia. Lo más probable es que María Fernanda Cabal renuncie antes de terminar este año. Le salió el tiro por la culata. Les quiero contar lo que pasó con la denuncia que presentamos y las acciones que hizo ella para impedir que nosotros subiéramos el siguiente video donde ella está hablando con paramilitares en unos audios que nosotros tenemos. Resulta que antes de nosotros subir el video como tal, obviamente nosotros presentamos esta denuncia ante las altas cortes donde ella la juzga, porque nosotros no podemos presentar esta denuncia ante la fiscalía porque ella tiene un fuero especial, no la juzga la fiscalía, sino que la juzga una alta corte. Nosotros presentamos esta denuncia el lunes y subimos el video el jueves o el viernes, si no estoy mal. Resulta que el mismo viernes en horas de la tarde recibimos una comunicación, una notificación por parte de la alta corte que nos decía que teníamos que para cubrir el material probatorio, o sea, para que no se hubiera lastimado, para que la relatividad de los hechos mantuvieran intactos, que no podíamos publicar más videos sobre esa información, que no podíamos publicar los audios y demás, y esto a solicitud de María Fernanda Cabal, bueno, específicamente de su abogado, que pidió que para cubrir los hechos como tal, o sea, el material probatorio, que era importante que esa información solamente la conociera la alta corte. Pero entonces, ¿por qué les digo que le salió el tiro por la culata? Porque ya se notificaron ante esas cortes. Entonces, regularmente lo que hacen los políticos es que dilatan la información, dilatan los tiempos para notificarse. Ellos con el afán de que no publicáramos la información se notificaron. Entonces, ustedes bien saben que todos esos políticos tramposos, marrulleros, lo que hacen para que no los juzguen las altas cortes es que renuncian para que los juzgue la fiscalía. ¿Y por qué les digo que va a... Como el cobarde de Álvaro Uribe Vélez. Eso fue lo que hizo, ¿no? A correr a los brazos del fiscal de Bolsillo, Francisco Barbosa, vida sabrosa. Renunciar antes de que termine este año es porque el fiscal se va a principios del otro año. O sea, tienen un año sarticos para que el fiscal archive ese proceso que nosotros vamos a iniciar o que ya iniciamos contra ellos. O sea, les explico un poquitico más a detalle. Obviamente, para que no la juzgue la alta corte de la fiscalía, lo que va a hacer es repetir ese documento, pero obviamente ya cuando María Fernanda Cabal haya renunciado al Congreso, tiene que aprovechar que ahí tiene su fiscal de Bolsillo, que tiene su fiscal uribista para que le ayude con... Bueno, por acá está la segunda parte para pedir ese documento, pero obviamente ya cuando María Fernanda Cabal haya renunciado al Congreso, tiene que aprovechar que ahí tiene su fiscal de Bolsillo, que tiene su fiscal uribista, para que le ayude con ese proceso. Y vamos a mirar a ver qué pasa. mientras tanto pues nosotros estamos esperando porque nosotros también hicimos una solicitud para poder publicar esta información porque Dios no lo quiera, nos llega a pasar algo y esto no se puede quedar así como que impune no se puede quedar sin conocimiento de la gente son unos audios muy delicados son unos audios donde ella está hablando de temas económicos donde la están apoyando para sus campañas como tal y bueno, nosotros estamos esperando a ver cómo se nos va a dar este proceso poco a poco estamos contentos por un lado porque la vamos a obligar a que renuncie al Congreso y por otro lado estamos como un poco tristes porque por todas sus jugaditas que ellos utilizan pero bueno, Dios quiera que esto sea para un bien mejor y bueno, les quiero comentar eso si Dios lo permite cualquier cosa, cualquier inquietud cualquier cosa que de pronto salga de imprevisto se las voy a comunicar, ¿vale? Chao, que sea muy bien, se lo quiera Bueno, impresionante, queda uno sin palabras porque ya dice, Julián, que ya tomaron acciones judiciales que ya las pruebas están en la Corte Suprema de Justicia que tiene audios de María Fernanda Cabal hablando presuntamente, yo tengo que decirlo así presuntamente, con paramilitares sobre temas económicos y solicitudes para la campaña para su campaña Bueno, esto es, esto realmente es muy grave reitero, esto lo publica Julián Palacios Obregón acá solamente estamos, pues, compartiendo y dando a conocer la información que él publicó a través de sus redes sociales incluso, también publicó este video en donde ya está en Bogotá y tiene en la mano unos audios o sea, muy valiente esto es de mucha valentía mostrarse que también es muy importante hablar así ante la gente y contar toda la historia que, pues, que en estos momentos está viviendo delicado y ojalá, pues de verdad, se cuide muchísimo sonará muy chistoso lo que dice acá, de verdad pero es necesario decirlo por favor, no le reciba agua saborizada a nadie adelante con su denuncia acá a ver qué dice y hoy vine a traer en físico a la Corte Suprema de Justicia los audios que involucran a María Fernanda Cabal con grupos paramilitares donde apoyaron presuntamente su campaña política y demás vamos a entregar estos audios y la justicia tendrá que salir a flote la justicia tendrá que sacar a esta senadora de allá del Congreso para que ya no siga abusando de los colombianos para que ya no se siga ganando la plata del erario público legalmente como supuestamente se lo está haciendo allá y de manera ilegal como lo tenemos aquí en estos audios se hará justicia y les aseguro que antes de que se termine este 2023 María Fernanda Cabal estará fuera del Congreso si la justicia actúa como debe actuar en estos casos porque las pruebas son contundentes como tal no se puede reclutar nada ante eso que tenemos aquí bueno y pues mucha gente yo he leído varios comentarios por acá dice por ejemplo creo que Electronic Dias bueno es como una cuenta dice acá le toca hacer esto copias de respaldo y seguridad de esos audios instale un VPN en sus computadores sólidos antivirus y buenos cortafuegos e instalar signan en el celular respalde todo lo que tiene en la nube y cuidarse mucho sí totalmente de acuerdo Julián sos un duro para adelante parcero y hay que estar siempre atentos dale copia de seguridad a alguien confiable por si le pasa algo bueno es que realmente yo estoy sorprendido con esta información y es lo que ha venido publicando Julián por ejemplo mira él dice acá y esto fue el 18 de marzo de 2023 pues por más que tengamos en cuenta que es este año y él dice que Cabal tiene que renunciar y que va a hacer que renuncie a su curul en el Senado de la República en este 2023 amigos gracias a todos por sus mensajes y comentarios de apoyo estoy seguro que antes de terminar el 2023 Cabal estará fuera del Congreso se hará justicia ah por cierto no he pedido ni pediré dineros mi trabajo siempre lo haré con recursos propios no bueno esto es esto es esto es de un valiente yo pues no tengo más por decir ustedes de verdad saquen sus propias conclusiones y finalmente acá dice que el 17 de marzo Julián radicó ante la Corte Suprema de Justicia pues las pruebas y esta denuncia que está haciendo nunca lo habíamos estado tan cerca de sacar a Cabal del Congreso hace pocos minutos recibí por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia la orden de presentarme para ampliar la denuncia contra Cabal el próximo miércoles a las 10 de la mañana esto fue publicado ustedes están observando el 17 de marzo bueno supongo que es el miércoles que es 22 de marzo que tendrá la citación ante la Corte Suprema de Justicia para ampliar las denuncias en fin de verdad a cuidarse muchísimo ah bueno por acá él agrega no publicaré los audios hasta después de la audiencia con el fin de no crear juzgamientos paralelos y conservar la integralidad del material probatorio no sin antes advertir que dichos audios se encuentran en las manos de 5 periodistas alternativos y una copia en el exterior dispuestos a publicarlos en caso de que me maten se hará justicia si nos quieres acompañar en Bogotá te esperamos uy no me dejó frío me dejó frío porque si esto llega a pasar y se comprueba y Cabal renuncia pues básicamente valga la redundancia se comprueba lo que hemos dicho desde hace bastante tiempo sobre ese señalamiento que existe los señalamientos que existen en contra de la congresista del uribismo por alianzas con paramilitares por compra de votos por un montón de cosas más bueno estaremos muy pendientes Julián si ves este video acá puedes confiar esos audios también y esperamos de verdad que no te pase nada o sea mucho éxito mucha suerte con esto y a cuidarse en fin que opinan ustedes respecto al tema nos vemos en un próximo video y ya saben si están en youtube a suscribirse invitadísimos invitadísimas si están en facebook o en otra plataforma a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales nos vemos